Una nueva y extraña muerte llega para conmocionar Estados Unidos. Y es que después del fallecimiento Auguste Ames, ahora Yurizan Beltrán apareció muerta este miércoles en la ciudad de Bellflower, California. El cuerpo de Yurizan Beltrán, quien se desempeñaba como actriz de cine para adultos, fue encontrado junto a varias píldoras, informó un colega de la artista Aipt. Es así que hasta el momento, se baraja la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio. Antes de su muerte, Yurizan Beltrán posteó una misteriosa foto con frase en su cuenta de Instagram. Allí, parece referirse a una persona en especial. Te pasé a este idiota, pero me sigues persiguiendo. ¿Qué rayos necesitas? Una nueva y extraña muerte llega para conmocionar.